Mateo capítulo 1 la genealogía y nacimiento de Jesucristo a la genealogía de Jesucristo 1 verso 1 Mateo presenta su tema en el primer versículo Jesús es el cumplimiento de la profecía y de la expectativa de Israel libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham a libro de la genealogía de Jesucristo así Mateo empieza su relato de la vida de Jesucristo de la declaración del texto griego antiguo es difícil saber a qué se refiere libro de la genealogía 1 las primeras dos palabras de Mateo biblos génseos se pueden traducir el récord de la genealogía el récord de los orígenes o el récord de la historia Carson en cierto sentido cada una de estas traducciones es válida en Mateo 1 1 al 17 tenemos el récord de la genealogía en Mateo 1 18 2 al 23 tenemos el récord de los orígenes en el evangelio entero de Mateo tenemos el récord de la historia 2 como un cobrador de impuestos que había sido antes Mateo también llamado Leví estaba calificado para escribir un relato de la vida y las enseñanzas de Jesús un cobrador de impuestos de aquel día debía saber griego y ser un hombre alfabetizado y bien organizado algunos creen que Mateo era el cronista entre los discípulos y que tomaba notas de las enseñanzas de Jesús podríamos decir que cuando Mateo siguió a Jesús dejó todo atrás menos su papel y pluma Mateo notablemente usó sus destrezas literarias para ser el primer hombre en compilar un relato de las enseñanzas de Jesús Barclay 3 sabemos que fue un cobrador de impuestos y por lo tanto debe haber sido un hombre muy odiado porque los judíos odiaban a los miembros de su propia raza que habían ingresado al servicio civil de sus conquistadores Barclay b hijo de David hijo de Abraham en esta descripción para explicar el linaje de Jesús Mateo lo conecta clara y fuertemente a uno de los hombres más grandes de la historia del antiguo testamento Mateo empieza su relato de la vida de Jesucristo con el récord del linaje de Jesús del patriarca Abraham 1 aunque la mayoría de los eruditos del nuevo testamento creen que el evangelio de Mateo no fue el primero de los cuatro en escribirse está correctamente ubicado como el primer libro del nuevo testamento hay muchas razones por las cuales Mateo debe ser el primero en el orden de los evangelios es un hecho notable que entre las variaciones en el orden en que aparecen los evangelios en las primeras listas y textos el único factor constante es que Mateo siempre es el primero france en los primeros días del cristianismo muchas personas pensaban que el evangelio de Mateo fue el primero en escribirse los primeros cristianos vieron correctamente el evangelio de Mateo como importante porque tiene algunas partes significativas de la enseñanza de Jesús que no están incluidas en los otros evangelios como una versión más completa del sermón del monte entre los evangelios más similares Mateo Marcos y Lucas era el único cuyo autor era un apóstol Mateo quien también se le conocía como le vi quien era un ex cobrador de impuestos antes de seguir a Jesús como discípulo de hecho el evangelio de Mateo era mucho más citado en los escritos cristianos del segundo siglo cristiano que cualquier otro france el sabor judío del evangelio de Mateo hace una transición lógica entre el antiguo y el nuevo testamento por estas razones la iglesia primitiva lo usó primero en orden entre los cuatro relatos del evangelio 2 el carácter judío de este evangelio es evidente de muchas maneras hay muchas indicaciones de que Mateo esperaba que sus lectores estuvieran familiarizados con la cultura judía Mateo no traduce los términos arameos como raca Mateo 5 22 y corbán Mateo 15 5 Mateo se refiere a costumbres judías sin explicación comparemos Mateo 15 2 a Marcos 7 3 al 4 véase también Mateo 23 5 Mateo empieza su genealogía con Abraham Mateo 1 1 Mateo presenta el nombre de Jesús y su significado en una manera que presume que el lector conocía sus raíces hebreas Mateo 1 21 Mateo se refiere frecuentemente a Jesús como el hijo de David Mateo usa la frase más judía reino de los cielos en vez del reino de Dios 3 sin embargo significativamente el evangelio de Mateo también termina triunfalmente con Jesús mandando a sus seguidores a hacer discípulos a las naciones Mateo 28 19 al 20 así el evangelio de Mateo está profundamente arraigado en el judaísmo pero a la vez es capaz de ver más allá vea el evangelio mismo como algo más que un mensaje para el pueblo judío más que eso es un mensaje para todo el mundo 4 también vemos que Mateo es muy crítico del liderazgo judío y su rechazo de Jesús decir que Mateo es pro judío es incorrecto es mejor decir que él es pro Jesús y presenta Jesús como el auténtico Mesías judío a quien tristemente muchos del pueblo judío especialmente el establecimiento religioso rechazaron 5 algunos comentaristas de la iglesia primitiva y eruditos modernos dicen que Mateo originalmente escribió su evangelio en hebreo y después fue traducido a griego pero no tenemos evidencia concreta para esta teoría como un manuscrito antiguo de Mateo en hebreo 6 las teorías más modernas acerca del evangelio de Mateo dicen que él escribió en el estilo midrash de la literatura judía que crea historias imaginarias como un comentario continuo sobre el antiguo testamento ciertos escritores usan el ejemplo del midrash para decir que Mateo escribió acerca de muchos eventos que nunca sucedieron pero no estaba mintiendo porque nunca pretendió decir la verdad y su audiencia nunca creyeron que lo hacía estas teorías no son muy convincentes y los análisis muestran más diferencias que similitudes entre Mateo y midrashim el midrashim judío presenta historias como material ilustrativo como manera de comentar acerca del texto continuo del antiguo testamento en contraste Mateo 1 al 2 no contiene ningún texto continuo del antiguo testamento carson c hijo de david a lo largo de sus escritos Mateo presenta a jesús como el rey mesías prometido del linaje real de david segunda de samuel 7 12 al 16 1 el antiguo testamento profetizó que el mesías sería el hijo de david en la primera oración Mateo señala a jesús como el cumplimiento de la profecía del antiguo testamento d hijo de abraham mateo no sólo relaciona a jesús con david pero también más atrás con abraham jesús es de la semilla de abraham en quien serán benditas todas las familias de la tierra génesis 12 3 2 versos 2 al 16 la genealogía de jesús a través de jose abraham engendró a isaac isaac a jacob y jacob a judá y a sus hermanos judá engendró de tamar a fares y a zara farés a esrón y esrón a haram haram engendró a aminadab aminadab a naazón y naazón a salmón salmón engendró de raab a bohós bohós engendró de rud a obed y obed a isaí isaí engendró al rey david y el rey david engendró a salomón de la que fue mujer de urías salomón engendró a roboam roboam a abías y abías a asa asa engendró a josafat josafat a joram y joram a usías usías engendró a jatán jotán a acas y acas a esequías esequías engendró a manasés manasés a amón y amón a josías josías engendró a jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a babilonia después de la deportación a babilonia jeconías engendró a salatiel y salatiel a zorobabel zorobabel engendró a abiub abiub a eliakim y elakim a azor azor engendró a sadoc sadoc a akim y akim a eliud eliud engendró a eleazar eleazar a matam matam a jacob y jacob engendró a jose marido de maría de la cual nació jesús llamado el cristo a abraham jose esta genealogía establece el reclamo de jesús al trono de david por medio de su padre adoptivo jose este no es el linaje de sangre de jesús a través de maría sino el linaje legal de jesús a través de jose el evangelio de lucas provee el linaje de sangre de jesús a través de maría 1 a los judíos les importaban mucho las genealogías y para los cristianos judíos el mesianismo de jesús dependía de la comprobación de que era un descendiente de david bruce 2 hay unos verdaderos problemas al ordenar los detalles de esta genealogía y en conciliar algunos de los puntos con el récord de lucas y los que se encuentran en el antiguo testamento 3 el autor está convencido de que mateo relata el registro genealógico de jose y lucas el registro de maría pero algunos no aceptan esto sin discutir lo primero pocos adivinarían simplemente al leer lucas que está dando la genealogía de maría la teoría viene no del texto de lucas sino de la necesidad de armonizar las dos genealogías a primera vista tanto mateo como lucas pretenden dar la genealogía de jose carson 4 aún así las dificultades genealógicas no deben impedirnos ver el punto principal matéupol reconoció que había algunos problemas con las genealogías y con reconciliar los registros de mateo y lucas sin embargo notó con razón los judíos mantuvieron extensos registros genealógicos por lo que no es imprudente confiar en dichos registros debemos recordar las advertencias de pablo de no prestar atención a las genealogías y no discutir sobre ellas primera de timoteo 1 4 y 6 4 tito 3 9 si los oponentes judíos de jesús hubieran podido demostrar que él no descendía de david habrían descalificado su reclamación de ser el mesías pero no lo hicieron y no pudieron 5 y por lo tanto es la cosa más irrazonable que podamos imaginarnos que nosotros tomáramos pequeñas insatisfacciones como base para no creer el evangelio porque no podemos desatar cada nudo en una genealogía 6 el interés judío en las genealogías a veces podría ser una distracción peligrosa así que pablo le encargó a timoteo que no prestará atención a aquellos que estaban enviciados con las genealogías interminables primera de timoteo 1 4 y dio una advertencia similar a tito tito 3 9 7 con una o dos excepciones estos son los nombres de personas con poca o ninguna importancia los últimos eran personas completamente insignificantes nuestro señor era una raíz de tierra seca un renuevo del tallo marchito de isaí espurgeon b tamar raab ruth la que fue mujer de urias esta genealogía es notable por la presencia inusual de cuatro mujeres era poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas y las cuatro mencionadas aquí son dignas de mención especial como ejemplos de la gracia de dios ellas muestran como dios puede tomar personas improbables y usarlas de gran manera tamar ella se vendió de prostituta a su suegro judá para dar a luz a fares y sara génesis 38 rajab ella era una prostituta gentil para quien dios tomó medidas extraordinarias para salvarla de juicio y de su vida de prostitución josué 2 6 22 al 23 ruth ella era de moab una gentil y hasta su conversión fuera del pacto de israel ruth 1 la que fue mujer de urias betzabe quien se menciona implícitamente en mateo 1 6 era una adúltera infame por su pecado con david segunda de samuel 11 la manera peculiar de mateo de referirse a ella mujer de urias puede ser un intento de enfocarse en el hecho de que urias no era israelita sino hitita carson 1 estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de jesús para demostrar que jesucristo no era de la realeza según la percepción humana en el sentido de que no vino de antecedentes aristocráticos 2 estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de jesús para demostrar que jesús se identifica con los pecadores en su genealogía así como lo hará en su nacimiento bautismo bautismo vida y muerte en la cruz jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de la ramera rajab y de la rústica ruth él está emparentado con los caídos y los humildes y mostrará su amor incluso a los más pobres y olvidados espurgeon 3 estas cuatro mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de jesús para mostrar que hay un nuevo lugar para las mujeres bajo el nuevo pacto tanto en la cultura pagana como en la judía de ese día los hombres a menudo tenían poca consideración por las mujeres en aquella época algunos hombres judíos oraban cada mañana dando gracias a dios de que no eran gentiles esclavos o mujeres aún así las mujeres eran consideradas más altamente entre los judíos que entre los paganos 4 lo más sorprendente de esta genealogía son los nombres de las mujeres que aparecen en ella barclay 5 hombres y mujeres notorios por su carácter malvado se encuentran en la línea directa de su descendencia esto se permitió para que él representara completamente a nuestra raza caída meyer c jacob engendró a jose marido de maría de la cual nació jesús llamado el cristo mateo quería ser claro que jose no era el padre de jesús sino que era marido de maría 1 esta nueva frasiología deja en claro que mateo no considera jesús como el hijo físico de jose la genealogía está claramente destinada a ser de ascendencia legal de jesús no de su descendencia física france 3 verso 17 la organización de la genealogía por mateo de manera que todas las generaciones desde abraham hasta david son 14 desde david hasta la deportación a babilonia 14 y desde la deportación a babilonia hasta cristo 14 a las generaciones son 14 14 14 con esto mateo dejó en claro que esta genealogía no está completa en realidad no hubo 14 generaciones entre los puntos de referencia indicados pero mateo editó la lista para que fuera fácil de recordar y memorizar 1 por ejemplo mateo 1 8 dice que joram engendró a usías este fue usías rey de judá quien fue hecho leproso por atreverse a entrar al templo como sacerdote para ofrecer incienso segunda de crónicas 26 16 al 21 usías no era el hijo inmediato de joram había tres reyes entre ellos o cosías joás y amasías sin embargo como clark dice con razón se observa que las omisiones de este tipo no son infrecuentes en las genealogías judías b de manera que todas las generaciones la práctica de omitir generaciones a veces era común en el listado de genealogías antiguas mateo no hizo nada inusual al omitir a algunas generaciones 1 otro del linaje real que omitió mateo fue entre josías y jeconías mateo 1 11 y su nombre era joasín segunda de crónicas 36 5 al 8 joasín era tan malvado que a través del profeta jeremías dios prometió que ningún descendiente de él se sentaría sobre el trono de israel jeremías 36 30 al 31 esto presentaba un problema significativo si alguien era un descendiente de david a través de joasín no podía sentarse sobre el trono de israel y ser el rey y mesías debido a esta maldición registrada en jeremías 36 30 al 31 pero si el conquistador no era descendencia de david no podría ser el heredero legal del trono debido a la promesa hecha a david y la naturaleza de la línea real 2 aquí es donde empiezan las diferencias entre las genealogías de mateo y lucas mateo relató la genealogía de josé marido de maría de la cual nació jesús llamado el cristo mateo 1 16 empezó con abraham y continuó hasta llegar a jesús a través de josé lucas relató la genealogía de maría hijo según se creía de josé lucas 3 23 él empezó con jesús y siguió el linaje hacia atrás hasta adán empezando con maría que no se menciona 3 cada genealogía es igual en cuanto al linaje de adán o abraham hasta david pero cuando llegan a david las dos genealogías se separan si recordamos la lista de los hijos de david en segunda de samuel 5 vemos que satanás enfocó su atención en los descendientes del linaje real a través de salomón y esta es una estrategia razonable según mateo 1 6 el linaje de josé pasó por salomón y por lo tanto joasín el que había sido maldito jesús era el hijo legal de josé pero no era su hijo de sangre así que la maldición sobre joasín no le afectó josé no atribuyó nada a la sangre de jesús pero sí contribuyó su posición legal como descendiente del linaje real a jesús el linaje de maría el linaje de sangre de jesús no pasó a través de salomón pero a través de otro hijo de david llamado natán lucas 3 31 por lo tanto maría no era parte de aquella maldición sobre la línea de sangre de joasín b el nacimiento de jesucristo 1 verso 18 maría mientras estaba comprometida desposada con josé se encuentra encinta como resultado de una concepción milagrosa por el espíritu santo el nacimiento de jesucristo fue así estando desposada maría su madre con josé antes que se juntasen se halló que había concebido del espíritu santo a el nacimiento de jesucristo fue así mateo realmente no nos dice mucho del nacimiento de jesús lucas hace eso en vez de eso mateo nos dice de dónde viene jesús nos cuenta la historia a través de los ojos de josé b estando desposada maría su madre con josé había esencialmente tres pasos para matrimonio en el mundo judío en los días de jesús el compromiso esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los padres lo arreglaban el desposorio esto hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio durante el tiempo del desposorio la pareja era conocida como esposo y esposa y el desposorio sólo podía romperse por el divorcio el desposorio típicamente duraba un año el matrimonio esto era después de la boda y después del año del desposorio c sea yo que había concebido del espíritu santo mateo presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de jesús sencillamente sin el mayor detalle que se encuentra en el evangelio de lucas pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas en aquel entonces igual que hoy en día algunas personas también lo dudan 1 debemos considerar la gran prueba que esto fue para una mujer joven piadosa como maría y para jose su desposado su situación fue la más penosa y humillante que se puedan imaginar nada más que la plena conciencia de su propia integridad y la más fuerte confianza en dios podrían haberla apoyado en circunstancias tan difíciles donde su reputación su honor y su vida estaban en juego clark 2 la verdad de la concepción sobrenatural de jesús fue descreída por muchos y luego se convirtió en mentiras sobre la paternidad de jesús se hacen referencias a estas sospechas en pasajes como juan 8 19 y 8 41 las mentiras se esparcieron diciendo que maría había quedado embarazada por un soldado romano aquí mateo aclara la historia tanto en ese entonces como ahora 3 no había otra manera en que pudo haber nacido porque si hubiera sido de un padre pecador como podría tener una naturaleza sin pecado él es nacido de una mujer para que fuese humano pero no por hombre para que no sea pecaminoso espurgeon 2 verso 19 jose busca un divorcio secreto jose su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente a jose su marido el versículo previo nos dijo que maría estaba desposada con jose este comentario muestra que aunque no estaban casados formalmente jose se consideraba el marido de maría por el desposorio ve como era justo y no quería infamarla siendo un hombre justo jose sabía que si maría le había sido infiel sería imposible continuar con el matrimonio aún así su naturaleza como hombre justo tampoco quería hacer de esto una dificultad o un estigma para maría jose hizo una decisión comprensible de buscar un divorcio secreto c quiso dejarla secretamente esto se refiere a romper un compromiso por divorcio en la cultura judía de aquel tiempo el desposorio era un compromiso serio y uno necesitaba un divorcio para romper el acuerdo 1 su desposorio era algo que se notaba públicamente y él no podía dejarla secretamente tenía que haber testigos así que el significado debe ser tan silencioso como se podía paul 2 cuando tenemos que hacer algo duro escojamos la manera más tierna quizá no tengamos que hacerlo en absoluto es purión 3 versos 20 al 21 un ángel habló a jose en un sueño convenciéndole de no divorciarse de maría y pensando él en esto he aquí un ángel del señor le apareció en sueños y le dijo jose hijo de david no temas recibir a maría tu mujer porque lo que en ella es engendrado del espíritu santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados a he aquí un ángel del señor le apareció en sueños este no era el ángel del señor sino simplemente un ángel del señor quizá fue gabriel quien es prominente en los anuncios a maría y zacarías lucas 1 19 y 1 26 pero esas fueron visitas angelicales reales esto fue presentado a jose en sueños 1 el sueño vino pensando él en esto jose estaba comprensiblemente preocupado por el misterioso embarazo de maría su futuro y lo que debía hacer aunque había decidido dejarla secretamente no se sentía cómodo con esa decisión p jose hijo de david el título hijo de david debía haberle alertado a jose de que había algo muy importante en este mensaje hijo de david es una referencia al linaje legal de jose al trono de david c lo que en ella es engendrado del espíritu santo es parece que maría no le había dicho a jose que estaba embarazada por el espíritu santo esto no nos debe sorprender cómo podía ella o alguien excepto dios explicar tal cosa esta palabra angelical para jose fue persuasiva 1 no hay explicación de cómo pasó esto aparte de lo que está en lucas 135 esta maravillosa concepción de nuestro salvador es un misterio en el que no hay que indagar mucho y por lo tanto se llama un ensombre ser lucas 1 35 trap 2 no hay indicios de acoplamiento pagano de la deidad y humano en términos estrictamente físicos en cambio el poder del señor manifestado en el espíritu santo quien se esperaba que fuera activo en la era mesiánica milagrosamente provocó la concepción carson de llamará su nombre jesús el nombre jesús la salvación de jehová era bastante común en aquel día josefo menciona 12 hombres diferentes llamado jesús en sus escritos pero es sumamente bendito en nuestro día como dijo más tarde el apóstol pedro no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos hechos 4 12 1 el nombre que el ángel mandó a jose que diera al hijo de maría era uno que era común en aquel tiempo su significado completo era la salvación de jehová morga e porque él salvará a su pueblo de sus pecados el mensajero angelical declaró breve y elocuentemente la obra del mesías venidero jesús vendrá como salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados 1 esta descripción de la obra de jesús nos recuerda que jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados nos salva primeramente del castigo del pecado después del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado 2 la salvación de los pecadores es un elemento en la esperanza del antiguo testamento por ejemplo isaías 53 jeremías 31 31 al 34 es aquí el 36 24 al 31 y más tarde en la expectativa mesiánica posterior pero no la dominante el hecho de que aquí no habla de salvación de otras cosas advierte al lector que no espere que este mesías se conforme a la esperanza más popular de un libertador nacional france 3 maravillosamente dice su pueblo si hubiera dicho el pueblo de dios podríamos haber pensado que era reservado sólo para el pueblo judío pero no es pertenecer a abraham lo que trae salvación de pecado es pertenecer a jesús siendo uno de su pueblo 4 versos 22 al 23 el nacimiento virginal como cumplimiento de la profecía todo esto aconteció para que se cumpliese y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre manuel que traducido es dios con nosotros a para que se cumpliese este es el primer uso de esta frase importante que se nos hará tema familiar a través del evangelio de mateo y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre manuel mateo entendió correctamente que la concepción sobrenatural de jesús fue profetizada en isaías 7 14 1 ha habido cierta cantidad de controversia en cuanto a esta cita de isaías 7 14 más que nada porque la palabra hebrea alma se puede traducir virgen o mujer joven 2 sabemos que el pasaje de isaías habla de jesús porque dice que la virgen concebirá y esa concepción será una señal para toda la casa de david aquellos que niegan el nacimiento virginal de jesús les gusta señalar que la palabra hebrea en isaías 7 14 que se traduce virgen alma también se puede traducir como mujer joven la idea es que isaías simplemente decía que una mujer joven daría a luz no una virgen si bien el complemento inmediato de la profecía de isaías puede hacer referencia a una mujer joven dando a luz el cumplimiento lejano o final señala claramente a una mujer que concibe y da luz milagrosamente esto es especialmente claro porque en el antiguo testamento nunca se usa la palabra en un contexto aparte de una virgen y porque la septuaginta traduce alma en isaías 7 14 categóricamente virgen partenos c emmanuel este título de jesús se refiere a su deidad dios con nosotros su identificación y cercanía con el hombre dios con nosotros 1 jesús es verdaderamente manuel dios con nosotros cristo de hecho no fue llamado por este nombre emmanuel que leemos por todas partes pero la importancia de este nombre es verdaderamente confirmada y reconocida como cumplida en él trab acerca de isaías 7 14 2 en qué sentido entonces es cristo dios con nosotros jesús se llama emmanuel o dios con nosotros en su encarnación dios con nosotros por las influencias del espíritu santo en el sacramento sagrado en la predicación de su palabra en la oración privada y dios con nosotros a través de cada acción de nuestra vida que empecemos continuemos y terminemos en su nombre él es dios con nosotros para consolarnos iluminarnos protegernos y defendernos en cada tiempo de tentación y prueba en la hora de muerte en la hora de muerte en el día de juicio y dios con nosotros y en nosotros y nosotros con él y en él por toda la eternidad clark 3 nosotros podemos meditar profundamente en el significado de este nombre emmanuel muestra cuán bajo dios se inclinó para salvar al hombre agregó la naturaleza de una de sus propias criaturas con su propia naturaleza divina aceptando la debilidad las fragilidades y la dependencia que aquella criatura experimenta muestra qué gran milagro fue que dios pudiera agregar la naturaleza humana a la suya y seguir siendo dios muestra la compatibilidad entre la naturaleza humana no caída y la naturaleza divina que las dos se podían unir muestra que realmente somos hechos a la imagen de dios muestra que podemos venir a él si él ha venido a nosotros entonces nosotros podemos ir a él entonces si jesucristo es dios con nosotros vayamos a dios sin ninguna cuestión o vacilación quien quiera que seas no necesitas sacerdote o intercesor para presentarte a dios porque dios se te ha presentado primero espurgeon 4 john wesley murió con esto en sus labios vivamos con ello en nuestros corazones lo mejor de todo es dios con nosotros espurgeon 5 versos 24 al 25 jose se casa con maría después del anuncio angelical y despertando jose del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús a hizo como el ángel del señor le había mandado la obediencia de jose es notable no dudó ni vaciló al instante entendió la verdad y la importancia del mensajero angelical que vino a él en sueño b no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito las palabras no la conoció hasta implican que jose y maría tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de jesús 1 esto enfatiza que jesús fue concebido milagrosamente mateo quiere quitar toda ambigüedad de la concepción virginal de jesús porque añade que jose no tuvo unión sexual con maría hasta que ella dio a luz a jesús carson 2 esto también niega la doctrina de la iglesia católica romana de la virginidad perpetua de maría así el matrimonio fue formalmente cumplido pero no consumado antes del nacimiento de jesús la expresión griega para no hasta sugeriría normalmente que si había relaciones sexuales después de este periodo no hay justificación bíblica para la tradición de la virginidad perpetua de maría france 3 esta es una doctrina no bíblica que no apareció antes del siglo quinto después de jesús debe ponerse con los dogmas de la inmaculada concepción de maría su asunción al cielo y su papel actual como mediadora para los creyentes cada uno de estos es invento del hombre destinado a exaltar a maría de una manera no bíblica se y le puso por nombre jesús hicieron lo que dios les mandó a hacer aunque era un nombre más o menos común tenía un significado grandioso y llegaría a ser el mejor nombre el nombre sobre todo nombre